Tras el respiro del lunes en las bolsas europeas después de conocerse los resultados de las elecciones el martes y el miércoles los parques del viejo continente han vivido dos jornadas de importantes caídas las de esta jornada han sido superiores al 1% la más castigada la bolsa de francia que se ha dejado un 1 con 7 el ibex 35 ha perdido los 9.100 puntos al retroceder un 1 con 2% y se sitúa así en niveles no vistos desde febrero en el selectivo solo colonial ha subido un 0 8% mientras que ence ha sido de nuevo el farolillo rojo de la jornada al dejarse más de un 4% también hay que destacar la caída de arcelor mitad de en torno al 3 con 8 en el día que ha anunciado nuevos ajustes de producción y todo esto en un contexto en el que pesa en europa la situación de la deuda de italia de hecho este mismo miércoles la comisión europea ha anunciado que va a abrir el procedimiento de déficit excesivo ya que no está haciendo nada para solucionar sus problemas y en un contexto mucho más ampliado también pesa la guerra comercial entre eeuu y china las crecientes tensiones entre los dos países alimentan la preocupación por la desaceleración económica mundial así hoy wall street también cae con fuerza y más de un 1% en sus tres indicadores mientras tanto y el bono español a 10 años continúa en mínimos históricos por tercera jornada consecutiva y la prima de riesgo española se mantiene en el entorno de los 90 puntos básicos pueden seguir informándose en bolsamania puntocom